Descubrir todos los secretos del tomate tradicional y ponerlos a disposición de productores y consumidores. Este es el objetivo del proyecto Traditon. Te ofrecemos todas sus claves en breves instantes. Aquí empieza Fláximas de Próximas Fronteras. Es uno de los principales alimentos antioxidantes de nuestra dieta. La segunda planta más consumida en Europa, el tomate, es fuente de importantes nutrientes y vitaminas. Solo en Europa se han localizado casi 1.500 variedades de tomate tradicional. Sin embargo, apenas se dispone de información relativa a su composición genética o su calidad. Poner en valor la diversidad genética almacenada en las variedades tradicionales de tomate y aumentar su resistencia es el objetivo del proyecto Traditon. En el que participan 16 instituciones de 8 países, entre ellas el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la UPV y el CSIC, y el Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la Politécnica de Valencia. Ver si realmente los tomates tradicionales tienen características peculiares y diferenciadoras, no solo desde el punto de vista genético, que eso ya tenemos indicios de que sí, sino también ver si hay determinados compuestos nutricionales o de salud que se acumulan preferentemente en las redes tradicionales, de qué forma un método de cultivo tradicional favorece la acumulación de esos compuestos que son asociados con la calidad, y eso es el objetivo fundamental. A pesar de ser un vegetal originario del continente americano, existen multitud de variedades desarrolladas por los agricultores europeos desde que los conquistadores trajeron las semillas de tomate a Europa hace varios siglos. El proyecto plantea aplicar novedosas aproximaciones genéticas combinadas con una caracterización exhaustiva de las propiedades agronómicas y funcionales con objeto de definir las variedades tradicionales del tomate. Lo que se va a hacer es producir semilla fresca, y esta semilla fresca con alto vigor germinativo va a ser la que se conserve en condiciones de baja humedad y baja temperatura en el banco de germoplasma del Comar. De esta forma, estas variedades ya sabemos que no se van a perder, sino que estarán conservadas por decenas de años en las condiciones del banco de germoplasma. De esta forma, el patrimonio hortícola de variedades tradicionales de tomate de Europa, muchas de las cuales son valencianas y españolas, estará conservado. Financiado con 4,3 millones de euros, Traditoma arrancó el pasado mes de marzo y se extenderá durante los próximos tres años. Coordinado por el profesor de investigación del CSIC, Antonio Granei, cuenta con la colaboración de asociaciones de productores de España, Italia y Grecia. Financiado con 4,3 millones de euros,